Loto, jef jef, loto, uno, jef, uno, jef, uno, jef, out, 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 loto, jef jef, jef, loto, uno, jef, loto, uno, jef, loto, uno, jef, out, 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 out uno uno oh oh uno yeeees uno yeeees uno uno yeeees ¡Gracias! ¡Kep, Kep! ¡Yes! ¡Kep, Kep! ¡Bien! ¡Súper! ¡Súper! ¡Kep, Kep! ¡Yes! ¡Woohoo! ¡Kep, Kep! ¡Yes! ¡Súper! Ok, Kep, Kep. ¡Kep, Kep! ¡Bueno! ¡Kep, Kep! ¡Bien! Ok, los dos. ¡Uno! 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 ¡Yes! ¡No puede! ¡Uno! ¡Uno! ¡Yes! ¡No puede! ¡Au, au, au, au! ¡Yes! ¡Loto! ¡Kep, Kep, Kep! ¡Uplido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puede! ¡Yes! ¡Olé! ¡Uno! ¡Loto! ¡Kep, Kep! ¡Yes! ¡Súper! ¡Kep, Kep! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Aguan, again! ¡Aguan, again! ¡Aguan! ¡Leh, leh! ¡Uno! ¡Loto! ¡Kep, Kep! ¡Kep! ¡Kep, kep! ¡Sí! ¡Súper! ¡Uno, uno! ¡Ya, súper! ¡Au, au, au! ¡Uno, uno! ¡Loto! ¡Kep, kep, kep! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Loto! ¡Kep, kep! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ko uno, 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 uno! ¡Woohoo! ¡Ko Besti! uno, 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 uno! ¡Au, au, au, au! Uno, uno, uno ¡Lang! Llang! ¡Ko, G borrow, g borrow, g borrow, g borrow! ¡U��, un, uno, uno! ¡Lang! ¡Lang Besti, k Saul! ¡Kep, kep, kep! ¡Ko,ต, K successful! ¡Ko, Esti, k нат 이런 offer! Uno. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. ¡Oh!音! ¡Oh! Kolón! ¡Over! ¡Au! ¡Au! ¡Over! ¡Au! 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 ¡Comen! ¡Au! ¡Au! ¡Uno! 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 ¡Lum! ¡K aboard!